Tengo una debilidad Ay, qué calamidad Mi vida es un disgusto Tengo una debilidad No sé qué pasará Si no me doy el gusto Pero qué calamidad De vuelta ya me da Las cosas que me pasan Yo no sé qué voy a hacer O me curo este mal O me voy a lo que sé Tengo, tengo, tengo Tengo una debilidad Tú lo sabes muy bien Estás muy enterada Tengo una debilidad No sé, puedo ocultar Lo llevo a la mirada Y esa gran debilidad Será lo que será Por mucho o por nada Yo no sé qué voy a hacer O me curo este mal O me voy a lo que sé No sé, puedo acceder a la mirada No sé si no es No sé si no es No sé si no es Tengo una debilidad, tú lo sabes muy bien, estás muy enterada Tengo una debilidad, no se puede ocultar, lo llevo en la mirada Y esa gran debilidad será lo que será, por mucho o por nada Yo no sé qué voy a hacer, o me culo de este mal, o me voy a enloquecer Yo no sé qué voy a hacer, o me culo de este mal, o me voy a enloquecer Muchas gracias 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!